La polémica por la decisión gubernamental de suspender la operación de Uber en Colombia y de multar esa plataforma continuó por parte del representante Mauricio Toro, Iván Serrán. Mauricio, el congresista se reafirma en que esa medida tiene que ver con compromisos hechos por Duque y Uribe con los gremios de taxistas a cambio de que estos no fueran al paro. El pasado 20 de diciembre el gobierno Duque cerró las puertas a la operación de la plataforma Uber en Colombia. Que de manera inmediata cese la utilización de contenido, acceso y prestación del servicio. Dos días antes la superintendencia de transporte sancionó con una multa de 414 millones de pesos a Uber Colombia por facilitación y promoción de servicios no autorizados de transporte terrestre. Ese mismo día Hugo Espina, vocero de taxistas, celebró en redes la decisión que los dejaba libres de competencia agradeciendo al presidente Iván Duque. Que el presidente de la república cumplió su palabra. De hacer respetar el ordenamiento legal y jurídico. En el video, Ospina revela que este fue el resultado de compromisos y acercamientos en pleno paro nacional con el gobierno Iván Duque. Paro en el que los taxistas se abstuvieron de participar. El día 29 de noviembre del presente año, donde le manifestamos al doctor Iván Duque que definitivamente el gremio de taxistas se abstenía de apoyar estos paros que hay. El propio Ospina en entrevista en Semana Televisión aseguró que también se reunió en varias ocasiones con el senador Álvaro Uribe para tocar este tema, incluso después de iniciado el paro. Después del 21, ¿se encontraron con el expresidente Uribe? Claro, permanentemente. En este otro video, el 28 de noviembre, en pleno paro nacional, se ve a otro grupo de taxistas anunciando su apoyo al presidente Duque después de una reunión en casa de Nariño. Hemos manifestado nuestro respaldo, ya que se viene trabajando en contra de la ilegalidad. La decisión de la superintendencia de Industria y Comercio, con la cabeza nombrada por el presidente Duque y las reuniones reveladas por voceros de los taxistas, generaron suspicacias, tal y como las ha manifestado el representante Mauricio Toro. Que después de esa reunión, la superintendencia acelera un fallo. Pero en un trino firmado por Álvaro Uribe desde la cuenta de Centro Democrático, él dejó que se hubiera reunido con taxistas y con el presidente Duque. Ninguna reunión he tenido, menos a finales de 2019, con el señor presidente Duque y el sector de los taxistas. Ninguna reunión. Pero no negó haberse reunido con los taxistas por aparte, tal y como ellos mismos aseguran. La actividad de Uber en Colombia no se ha reglamentado y actualmente cerca de 80 mil personas dependen de ella.